Hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a su canal de Android Tecnología y más Mi nombre es Fer y en el video hoy les traigo una super hack run llamada Super Headwreck Para todos sus dispositivos móviles y PC Y pues bueno chicos como podemos ver aquí en pantalla Vemos la primera imagen del juego donde podemos ver las mega evoluciones de nuestros pokémones iniciales Lo que significa y ya todos ustedes están pensando esta hack run cuenta con mega evoluciones Entonces vamos a empezar aquí mi partida que tengo aquí guardada Y vamos a salir en Ciudad Verde Lo que significa que esta hack run está basada en Pokémon Rojo Fuego Ha sido modificada por Oscar Brook y por Darth Vader Son los mismos que modificaron la run que subí anteriormente en mi canal Les voy a dejar el video por aquí arribita para que ustedes lo chequen si no lo han hecho Porque de verdad les recomiendo muchísimo esa hack run Si les gusta jugar Pokémon de forma competitiva Y pues bueno chicos entonces vamos a avanzar aquí en el modo historia Vamos a ir hacia el bosque verde Y pues les voy a ir contando las características de esta hack run Para que ustedes decían si quieren o no descargarla Yo de antemano les aseguro que está muy bien hecha Está muy bien bonita Y pues bueno voy a mostrarles mis Pokémon que tengo hasta el momento Para que ustedes más o menos se den cuenta de las características que tienen agregadas esta hack run Entonces chicos primero que todo tengo un Nidoran hembra nivel 5 y un Blastoise nivel 10 El Nidoran hembra me salió pues de Pokémon inicial Al momento de escoger escogí un Charmander Y resultó siendo un Nidorina Un Nidoran hembra perdón Entonces pues si ustedes juegan esta hack run Comentenme en la caja de comentarios Qué Pokémon inicial escogieron Y cuál les resultó saliendo Y mi Pokémon Blastoise lo encontré en la hierba alta Entonces para que ustedes se den cuenta del tipo de Pokémon que se pueden encontrar En esta hack run Salen Pokémones desde la primera hasta la séptima generación Sí, sí Hasta los de Alola Entonces muy interesante esta característica chicos Esta hack run es nueva Es del febrero 27, 26 si no estoy mal Del 2017 Entonces para que ustedes se den cuenta que está recién salidita del horno Para que ustedes la prueben y la disfruten Entonces vamos a ver aquí las características de los Pokémon Para seguir viendo características de esta hack run Y como podemos ver los Spikes han sido mejorados Este Spikes no es el original de Pokémon Rojo Juego Ha sido cambiado y pues se ve mucho más bonito así Y como pueden ver es un Shiny Entonces ustedes me dirán Uff que salió un Blastoise Shiny así tan fácil Pues sí Porque la probabilidad de que salga un Shiny en este juego En la hierba alta es del 50% Entonces si ustedes quieren armar un equipo Pokémon Con solo Chinis Pues lo pueden hacer sin ningún problema Y lo otro que también podemos ver Es los EVs o los EVs No sé cómo ustedes lo llamen Que pueden ver aquí a la derecha del ataque, la defensa Eso también es otra característica adicional Que los juegos de Pokémon normales no traen Entonces para que lo tengan en cuenta también chicos Entonces vamos a avanzar un poco Y yo ya he estado jugando Y voy saliendo del bosque verde Y siempre me mata el entrenador que tiene un Garados Entonces vamos a ver si puedo ganarle Porque de verdad ya estoy cansado de no poder Incluso con Blastoise nivel 10 Creo que el Pokémon que él tiene es un Garados nivel 9 Entonces vamos a avanzar a ver Vamos a tratar de evitar Todos los entrenadores posibles Y toda la hierba alta posible A este entrenador ya lo derroté Vamos a ver qué nos sale acá Mmm, un Kecleon Shiny Pero no, no me interesa por ahora Entonces vamos a huir de este Pokémon Y así ustedes más o menos se van a dar cuenta Que Pokémon sale en esta hierba alta Un Nincada Pues bueno, no es tampoco el Pokémon más cool del mundo Un Tangela Shiny Bueno, bueno, tampoco me interesas Y vamos a seguir avanzando poco a poco Vamos aquí bajando Vamos a ver si Otro Kecleon Y como pueden ver chicos Me sale Shiny tras Shiny, ¿no? Pues no es que salgan siempre Shiny Pero... ¡Wow! Un Cele Un Cele Shiny ¡Wow! 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 No, pero es que este es muy difícil de capturar Y solo tengo Pokébolas Dejémoslo, dejémoslo quieto Porque de verdad Me gasto todas las Pokébolas Y no tengo plata para comprar Estoy en la ruina total Estoy mejor dicho Entonces Vamos a huir Y por favor, por favor Que ya le pueda ganar a este Maldito entrenador Con su Garados de mierda Entonces vamos a formar aquí Una estrategia Vamos a usar De conejillo de indias A Nidoran Y vamos a bajarle Todo el ataque que pueda Entonces Vamos a ver si podemos Si nos funciona esta estrategia Y bueno Nos sale otro Celebi aquí Otro Celebi Shiny Por favor Déjeme ir No sé así Es... Bueno Tiene mi venganza Vamos Espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque Te quiero dar una paliza Me salió Salió un verso sin esfuerzo Y pues bueno chicos Eh... Aquí tenemos a nuestro Garados Veamos que ya me intimidó Y vamos a darle gruñido Para intentar Hello Para intentar bajarle el ataque Dios No se pudo Pero creo que no me intimidó Entonces eso está muy bien Vamos a poder Atacarlo sin ningún problema Es que a Huayet No le hace nada de daño Nada de daño Pulso Dragón Esfera A Ural Cabezazo Zen Pulso Dragón Vamos a darle Pulso Dragón A ver Eso, 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 eso Golpese solo Golpese solo Y joder ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿De verdad chicos? Por fin le pude ganar A este maldito Garados Ya vamos a poder salir De este maldito bosque Y bueno Subimos a nivel 11 Vamos, vamos Y por fin derrotea A este entrenador de mierda Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Para arriba Y por fin Déjenme salir Y listo Por fin salimos del bosque verde Y llegamos aquí A la ruta 2 Vamos a curar a mis Pokémon Y listo chicos Vamos aquí a curarlos Y vamos aquí a ir a la tienda A comprar Super bolas A ver si tenemos aquí Unas super bolas Vamos a ver cuánto dinero tengo Porque no sé cuánto tenga No me alcance Ni para una miserable Pokébola Pero bueno Vamos a ver Qué Pokémon Nuevo salen En esta ruta Entonces Aquí vamos a probar Un Dratini Shiny Wow Qué bien Este sí me interesa Lo voy a capturar Vamos a darle aquí Un arañazo Otro arañazo Y vámonos Vámonos, vámonos Por favor Dime que sí Dime que sí Por favor Dratini Vente conmigo Vente conmigo Y listo Por fin Capturamos aquí A otro Pokémon Que va a ser parte De mi equipo Un Dratini Shiny No que no es Nada malo No es de verdad Para nada malo Y vamos a ver Qué otro Pokémon Sale aquí Para meter a mi equipo Pokémon Un Mookie Shiny Wow Ya tengo Uno Pokémon de agua Entonces No, no quiero Un Charmander No, pero este Charmander No es Shiny No me importa Es porque es negro No, es porque No es negro Quiero un Charmander Un Charizard Bien negrito Y otro Mookie Pero este no es Un Mookie Shiny Vamos a A seguir aquí Un Dodrio Un Dodrio Pues tampoco me interesa Y bueno Este Dodrio Me mató Vamos a darle Que no vamos a oír Y vamos a dejar El video hasta acá Chicos Simplemente quería Mostrarles Las características De esta Hack Run El resto Es la historia Normal de Pokémon Rojo juego Así que lo pueden Disfrutar Sin ningún problema Escríbanme en la caja De comentarios Qué tal les parece Esta Hack Run Si les gustó Si no les gustó Escríbanme Si tienen alguna duda Y si les gustó Este video chicos No olviden darle Un super like A este video Compártirlo En todas sus redes sociales Y no olviden Suscribirse A mi canal Y bueno chicos Antes de irme Quería mandarle Un saludo muy especial A Ángel Gabriel Romal Sazueta Y a Miss Shady 1993 Un saludo muy especial Para ellos Y si quieres Que te salude En mi próximo video No dudes En inscribirmelo En la caja de comentarios Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!